Y va ajustándolo Brasil al conjunto de Serbia, va para Rafinha, Rafinha para Neymar, abarca Neymar, la rebotó de más, le quedó igual a Teago Silva, lo tiene contra la cuerda ya en cuarentena, va buscando a Brasil, por intermedio de Casemiro, Casemiro para Neymar, notable lo hizo Neymar, abarca Neymar, la pide ahora con todo, Benicio se enganchó Neymar, abarca Neymar, y está el remate, el rebote, está ¡Gol! ¡Gol! ¡Dobreza! ¡Richard Lisson! ¡Richard Lisson en el rebote! Una jugada extraordinaria de Neymar, que fue apilando a hombres, fue como una marioneta enganchando y dejando a hombres por el camino sobre la punta izquierda no le pudo nunca pegar, y Benicio se laquetó del pie, le remató cruzado el rebote de la arquera y Richard Lisson, que ustedes pedían goles, le dicen muchachos, acá los tengo, como no yo soy el 9 de Brasil y la meto dentro de las manchas, ahora Brasil en los medios en el pie de Richard Lisson, está ganando el partido en el estadio 6, para que se desesperen para que deliren la marea amarilla, aquí en Qatar, Brasil 1 ¡Gol! ¡Richard Lisson! ¡A ritmo de samba! ¡Con muchas capirines para desvotar! ¡Está Brasil Garandu 1-0! ¡Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo! Y había 5 hombres adentro del área serbia, defendiendo, tratando de que nadie avanzara de Brasil, pero Neymar es muy difícil de parar, y rompe la línea él, y trata de adelantarse y en cara y en cara por la zurda, ve que en un momento la pelota se le va de largo, pero Brasil ataca con tanta gente, que siempre hay alguien para ayudar, y ahí estaba Vinicius, que la conecta por derecha, la cruza bien buena, atajada, de Milinkovic-Savic, pero no importa, ahí estaba el nuevo, ahí estaba Richard Lisson, no había estado en el partido, pero sí estaba, en ese rebote sí estaba, en el lugar que tenía que estar para conectar ese rebote, poner el 1-0, Brasil gana y merece. Para que se suban los comentaristas a la Richarloneta, porque Richarlison no aparecía, porque Richarlison era castigado y criticado por los comentaristas, pero le quedó una en el área y la mandó a la red, poco pudo hacer en esta primera instancia, Milinkovic, que la dejó al medio porque no le quedaba otra, y a pedir de boca la mandó a la red, la hizo tocar las piolas, hizo lo más difícil para el partido Richarlison, mandarla a la red, sacar a bailar a sus compañeros, tal cual lo había prometido y romper el 0 en un partido súper parejo, Brasil en 64, abre el score y le está ganando a Servio 1-0. Y aguantame que va Neymar, y atención con esto, a ver que es Neymar, Neymar para Vinicius, va a buscar Vinicius, y va a pisar en ahí, pisola en el centro pasado para Richarlison, busca la chile y está... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De Brasil, extraordinario! ¡Extraordinario, maravilloso, fantástico! Y todos los calificativos que ustedes quieran poner en el Charison, los muchachos cuestionaban la posición de 9 y él les tapa con goles, él les tapa la boca con goles en una chilena extraordinaria, casi de una treta, casi de Juegos Olímpicos, está en el Mundial, después de un pase maravilloso 3D, que le colocó Vinicius por la punta izquierda, en el punto penal, terminó definiendo como un crack que es Richarlison, para el de enero, amarillo, en Doha, está ganando Brasil 2-0, Richarlison. ¡Cuánta clase! ¡Cuánta categoría! ¡Brasil 2, Servio 0, Richarlison! ¡El mago del gol brasileño! Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Nada que decir, Richarlison, me callaste la boca y lo admito abiertamente. Golazo del número 9, la controla con la zurda luego de un buen centro de Vinicius y una buena jugada en conjunto con Neymar, la tira para arriba y después en el aire la conecta con una tijera espectacular. De derecha el mejor gol hasta ahora del Mundial 2022, espectacular. La conexión del número 9 no la toca mucho, no tiene mucha participación, pero en el área tuvo 2 y puso las 2 a guardar. Y eso es lo que hace el número 9, 2-0 gana Brasil. Si dije algo me disculpo Richarlison y un golazo espectacular. Sin duda coincido con Pisa, el mejor gol que tiene hasta el momento la Copa del Mundo. El pase, tres dedos de Vinicius, es espectacular, no la deja picar y hace la personal, él mismo se la va acomodando para una media tijera. La termina alejando de la humanidad de los 2 metros 0-2 que tiene Milinkovic, el arquero serbio, para que nada pueda hacer y para que en 74 Brasil resuelva el partido. Ahora Brasil 2, Serbia 0 en el arranque del Grupo G de la Copa del Mundo. ¡Gracias!